Konnichiwa, yo soy Pe y esto es Paseando por Japón. Empecemos. Les pregunté por Facebook si estaban interesados en aprender los abecedarios japoneses y algunos de ustedes contestaron que sí. Empezaremos por el hiragana, que es este que ven en pantalla. Y vamos a iniciar. Para aquellos que no están relacionados con el abecedario japonés, deben de saber que las vocales no van acomodadas como nosotros sabemos, que es A, E, I, O, U, Sino están ordenadas A, I, U, E, O. Eso es lo primero que debemos de memorizar para que esté correctamente nuestro abecedario. Nosotros aprenderemos la primera línea. Como ven en este cuadro que hice aquí, aprenderemos la línea del hiragana. Cada trazo tiene una forma de hacerse. Se las voy a mostrar a continuación. Primero vamos a hacer el trazo horizontal, después vertical y después haremos una tipo E, al revés. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Primero vamos a hacer el trazo hacia abajo y vamos a levantar un poquito la colita y después vamos a regresar hacia arriba. Y pasamos a la práctica. Ponemos la I al principio para identificarlo. Y empezamos con los trazos. Primero hacia abajo y después hacia arriba. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y seguimos haciendo unos cuantos trazos más. Ahora vamos con la letra U y primero vamos a hacer una tipo como comita y después haremos un 7, pero sin poner el palito en medio. Entonces hacemos como un 7, ¿ok? Igual ponemos la U para identificar el trazo y empezamos. Primero como una comita y después un 7. Una comita y tipo 7. 1, 2, 1, 2. Hacemos unos cuantos trazos más. Y nos pasamos a la letra E. Primero el trazo igual como comita y hacemos como una tipo Z, pero terminamos haciéndola como H. No sé si me entiendan. Iniciamos poniendo la E para identificar el trazo. Y empezamos la comita. Empezamos con una Z y terminamos como haciendo la H. Para mí es más fácil como imaginar esto. Y 1. 1, 2. Igual hacemos unos cuantos trazos más para ir acostumbrando la mano. Y nos pasamos al último trazo que aprenderemos esta semana. Primero lo hacemos como poquito inclinado. Después vertical y terminamos haciendo con una tipo O. Y por último la comita. Vamos a la práctica. Ponemos la O para identificar el trazo. Y después poquito inclinamos. Después lo hacemos vertical. Inclinamos y jalamos. Y por último la colita. Una vez más, hacemos el trazo. La comita. Inclinamos. Inclinamos. Vertical. Un poquito inclinado. Y jalamos. Y comita. Hacemos unos cuantos trazos más. Y si no les quedan muy bien, no se preocupen. Acuérdense que la práctica hace el maestro. Estas van a ser las cinco vocales que aprenderemos esta semana. Deben de acordarse su orden. Es muy importante. Y vamos a hacer las últimas. La A. Y hacemos su trazo. La I. Y hacemos su trazo. U. Trazo. Y la última. O. El último trazo. Esta semana solamente aprendimos esta línea de aquí. Acuérdense el orden. Es muy importante. A. I. U. E. Es muy importante que se memoricen el orden. Pero la próxima semana quiero enseñarles todos estos. Que son los hiragana con sonido puro. No sé si enseñárselas todas de un jalón. O la mitad y la mitad. No sé. Ustedes comentenme cómo quieren aprender. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like y suscribirte. Por mi parte esto es todo. Nos vemos luego. Sayonara. No sé si te gustó este video, por favor no olvides darle like y suscribirte al canal. No sé si te gustó este video, por favor no olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias.